Te encuentro solo aquí en la cama sin poder dormir Y preguntándome a mí mismo cómo te perdí Acepto que soy un idiota, que solo te hice sufrir Antes no podía vivir contigo, ahora no sé vivir sin ti Miro tu foto y yo no sé reír ¿Por qué no estás aquí? Si tú volvieras, yo juro que te esperaría Lo dejo todo para estar contigo noche cada día Si tú volvieras, te dieras cuenta que he cambiado Y te daría toda mi vida por tenerte aquí a mi lado Me puse a buscar un tesoro sin darme cuenta del que ya tenía Me comporté como un idiota y fui matando tu alegría Tal vez todo fuera diferente si estuviera ahí cuando necesitabas Pero no supe cuidarte y ahora estoy aquí pagando por mi error Luego llegó la fama, yo de fiesta mientras tú llorabas Pero ya no me sirvió un perdón No, 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 no Si Tú volvieras, yo juro que te esperaría Lo dejo todo para estar contigo noche cada día Si tú volvieras, te dieras cuenta que he cambiado Y quedaría toda mi vida por tenerte aquí a mi lado Si tú volvieras, corazón, si tú volvieras Volvería a tener flores en mi primavera Si te hice daño, baby, estoy arrepentido Solo quiero estar contigo hasta el día en que me muera La soledad me está volviendo loco Parezco un bobo mirando tu foto La casa al revés Parece un alboroto Y yo haciendo canciones con el corazón roto Porque contigo tenía todo lo que yo soñé Incluso mejor de lo que me imaginé Toca el cielo la primera vez que te besé Pero te fuiste de mi lado y no sé cómo fue La soledad me está volviendo loco Parezco un bobo mirando tu foto La casa al revés Parece un alboroto Y yo haciendo canciones con el corazón roto Si tú volvieras Yo juro que te esperaría Te esperaría Lo veo todo para estar contigo no sé cada día Si tú volvieras Te dieras cuenta que cambiamos Y quedaría toda mi vida por tenerte aquí a mi lado El que te encanta, el que te encanta Ok, sencillo señores, esta es la herencia J.D.A. y Dr. López Andorio Romero La casa fue disminuida Prometo que Prometo que Prometo que Prometo que Si tú volvieras Otra vez Si tú volvieras No, 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 no Gracias por ver el video.